Madridistas del universo bienvenidos a canal blanco real madrid el real madrid ha esperado a gazapados a su momento y promete dar guerra en el próximo mercado de fichajes la contención de gasto de florentino pérez pone al club en buena posición para intentar reforzar su plantilla con una de las estrellas más deseadas por el club en los últimos tiempos uno de ellos es mbappé pero el otro es el delantero noruego erling haaland todo hace indicar que lo tiene hecho con el madrid para pesar de muchos en lo nuevo está deseando formar a la mejor delantera del mundo con mbappé y vinicius y reeditar los títulos conseguidos por el real madrid en la última década a haaland no le importa compartir los focos con el francés y sueña con jugar a su lado esto es un pequeño apunte el legendario delantero italiano cristian vieri en su canal de twitch afirmó saber al 100% que el futuro de haaland pasa por el real madrid erling haaland ha comenzado la temporada 2021-2022 como un tiro el aliete no luego suma seis goles en cinco apariciones entre las tres competiciones en las que ya ha participado a ello es que hay que sumarle a las cinco goles logrados con su selección en este parón de selecciones en tres partidos unos números que asustan y que llevan a los grandes clubes a aporrear la puerta de su agente el polémico mino rayola pero erling haaland sólo quiere hacer historia con el mejor club de fútbol de todos los tiempos muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo